Es que a mí me congratula muchísimo, fue un asunto que inició en Zacatlán, una idea de la dirección de Zacatlán, y a mí me parece fundamental. No hay mejor destino en las butacas que en las aulas de las secundarias, y la verdad es que fue un esfuerzo administrativo que se logró, a raíz también del apoyo de la dirección general, y ahora están entregadas ya las butacas, ya están en las secundarias, solo faltan entregarse a 100, que son particularmente para la Casa de la Cultura, para el Casa Austral Cultural, y con eso hacemos una acción que creo que fortalece los lazos de unidad y de solidaridad con la comunidad estudiantil de Zacatlán. ¿Cuántas butacas se están entregando y cuáles son las instituciones beneficiadas? Son 620 butacas, son 5 secundarias y una dotación de 100 para la Casa de la Cultura, la Casa Austral Cultural. Vamos a estar trabajando con Escuelas al 100, nos falta que nos terminen de aplicar los recursos de Escuelas al 100, la verdad es que los módulos de los baños no están terminados, todavía estamos en proceso, yo espero que pronto se apliquen esos recursos, porque es un recurso que nos está deteniendo, nos está deteniendo el avance, y con eso vamos a coger un aspecto muy importante.